¡Arriba! ¡Pan de Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Cállese! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Siento que la sangre se me está yendo a las patas! ¡Mira! ¡Uy! Está calentito el tubo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere mucho agua? ¿Están seguros que se quieren subir? ¡Sí! ¡Coma! ¡Esperate, toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está dando mucha fobia! ¡Come on, baby! ¡Te vas! ¡Súbete! ¡Pero todavía no me alcanzas! ¡Ay, no, mija! ¡Quiero alcanzarte! ¡Ay! ¡No, se ajustó! ¡Súbase! ¡Ay, no, pérenme! ¡Es que rato que vamos a teleconductor! ¡Ah, acabas que toco! ¡Me voy a marear, se los juro! ¡Ay, no, pérenme! ¡A mí tenme un cigarro para no morirme! ¡Ay, no, pérenme! ¡No quiero ver tablas! ¡No quiero ver tablas! ¡Con huevos, para Dios! ¡Espérate, puta madre! ¡Y vive un rancho! ¡Está cierrando, wey! ¡Ey! ¡No miras que le tiene miedo! ¡No llores, primo! ¡Pero hay nadie! ¡No van a caber porque Lili está toda de ahí! ¡No, ya! ¡Puey! ¡Puey! ¡Se sube, se sube! ¡Ay, se va! ¡No se vayan a caer! ¡Ay, qué bonito se ve de aquí! ¡A pesar de que se... ¡Pero no he parado de grabar! ¡Ay, Dios!